Muy buen día, hoy tengo el gusto de hablarles sobre la fórmula magistral homeopática halitosis o sea el famosísimo mal aliento, huele horrible la boca realmente eso está en mi libro homeopatía materia médica siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse y síganos en Youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y avísele a todas sus amistades que nos ubiquen y nos sigan por Youtube repito a nombre de Hernando Coral Rosero pone el nombre de la enfermedad que desee escuchar o ver porque mostramos las imágenes y en el caso de que no las haya hablada por favor envíeme a mi correo infórmenos, paciente de tal ciudad, tal país favor hable de tal enfermedad que en pocos días con mucho gusto lo hablaré porque en mi libro ya tengo escritas dos mil setenta y tres enfermedades graves crónicas para tratar entonces en mi correo puedes solicitarlas hcoral arroba home mail punto com todo se olvide hcoral arroba home mail punto com y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos en su consulta cualquier tipo de síntoma o enfermedad tanto aguda como crónica lo esperamos en la carrera 12 901 en San Bosco Cali y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5 y también el celular el 315 55 95 632 y no se olvide los queridos colegas con especialidad en homeopatía mandar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali antes de hablar de la halitosis o mal aliento quiero informarle a todos los interesados en terapia neural que ya pueden adquirir su primer libro adquiera por Amazon el libro teórico práctico de terapia neural por Hernando Coral Rosero en todo el mundo repito adquéralo por Amazon terapia neural hablando sobre el mal aliento y que realmente la halitosis puede tener una utilidad diagnóstica ya que algunos olores son específicos de determinadas enfermedades por ejemplo la diabetes produce un olor en el cuerpo en la transpiración del hombre la uremia el absceso pulmonar que es uno de los que más produce profundo mal aliento la famosa halitosis o una insuficiencia hepática la alimentación muchas veces influye momentáneamente o parcialmente como puede ser por ejemplo el consumo de haber masticado ajo cebollas o cualquier alimento que son absorbidos por la corriente de sangre y son trasladados a los pulmones y expulsados al aire por donde usted respira y el hábito de fumar influye muchísimo en el mal aliento o halitosis para los queridos colegas que me están escuchando en distintos países del mundo los tres medicamentos juntos que mandamos nosotros en la cavidad oral por higiene inadecuada dental también puede producir mal aliento porque puede haber caries en la periodontitis en la gengivitis en la estomatitis y en las aftas también puede producir mal aliento en la faringe y en la reginofaringitis o amigdalitis aguda y crónica digamos en la adenoiditis también puede cuando hay inflamación de las adenoides también puede presentar mal aliento mal olor en su transpiración oro bucal bueno hay cuerpos extraños cuando hay cuerpos extraños en las fosas nasales o un absceso periamigdalar en el aparato respiratorio por ejemplo cuando hay una rinitis supurada atrófica cuando hay una sinusitis una bronquietasia cuando hay cuerpos extraños bronquiales como acceso pulmonar generalmente hay mal aliento o sea halitosis en el digamos en el aparato digestivo por diverticulitis esofágicos por trastornos digamos de hernia yatal esofagitis gastritis úlcera del estómago infección por helicobacter pylori alergias alimentarias etcétera que puede presentar síntomas de mal aliento en el caso de la diabetes en la insuficiencia renal crónica repito en el fallo hepático hay muchos problemas en los problemas de las glándulas salivales en el síndrome de Schorren o sea por la mala respiración nasal también hay unos síntomas que se presentan que vale la pena tomarlos en cuenta el mal aliento que se presenta al despertarse en la mañana por el consumo de alimentos bebidas alcohólicas cigarrillos ciertos medicamentos así como los resfriados agudos y dietas pueden afectar profundamente a veces es necesario hacer unos exámenes de laboratorio digamos exámenes de sangre para detectar la diabetes o insuficiencia renal una endoscopia a veces muy interesante una radiografía de abdomen y una radiografía de toras en caso de sobre algún tipo de enfermedad de estas o síntomas o cualquier tipo de enfermedad tanto aguda crónica o las mal llamadas incurables puede venir a su consulta en Cali en la carrera 12 901 San Bosco repito carrera 12 901 San Bosco Cali y el teléfono 89 60 663 y el mismo con el 5 y el celular 315 55 95 632 los esperamos para tener el gusto de atenderlos un abrazo para todos bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!